Nunca me pidas mujer que desista de tu amor Tu amor es manantial donde se apaga mi sed Por ti siempre cantaré, tu me iluminas la vida Tu me curas las heridas y mitigas el dolor Nada me hará que te olvide ni tu mismo proceder Mi amor es invencible, mis esperanzas también Si fui feliz una vez en tus brazos vida mía Nunca me conformaría con un simple amanecer Me va y me viene la sensación de tus besos No cambiaré ni embelezo por migajas de placer Al fin y al cabo yo nací para quererte Tuyo seré hasta la muerte, no hay otra cosa que hacer Me va y me viene la sensación de tus besos No cambiaré ni embelezo por migajas de placer Al fin y al cabo yo nací para quererte Tuyo seré hasta la muerte, no hay otra cosa que hacer Hazme feliz como antes, apretado en tu regazo Arrullame en tus brazos como si fuera un infante Continuemos el romance a nuestro modo y manera Que aunque muchos no lo quieran hay que seguir adelante Dile a quien te hable de mí que nada malo pasó Que así lo haré yo si me preguntan por ti Dile que nunca me fui, que son cosas que se dicen Diles que somos felices y que lo dejen así Me va y me viene lo que puedan murmurar Como no me va a importar si te quiero con franqueza En estos casos hay que ser muy natural Actuar de lo más normal, no hay que perder la cabeza Me va y me viene lo que puedan murmurar Como no me va a importar si te quiero con franqueza En estos casos hay que ser muy natural Actuar de lo más normal, no hay que perder la cabeza